¿Qué es el Ministerio de la Cooperativa? ¿Habrá que esperar el proceso judicial correspondiente para luego poder actuar o se pueden ir buscando otros caminos para el... Bueno, ahora en principio lo que de alguna manera coordinamos con las propias cooperativistas es tratar de apoyar que el proceso judicial se acelere, se va a generar ahora una instancia de un peritaje técnico en el cual el Ministerio va a disponer, digamos, de su esfuerzo para que ese peritaje se haga lo más rápido posible y de acuerdo a ese peritaje y a los resultados que otorgue, bueno, veremos cómo podemos hacer para que se pueda mitigar el problema que la vivienda tiene, y que se puedan acceder a la vivienda.